¿Qué es el artículo 10 bis de la Ley General de Salud? ¿Qué es el artículo 10 bis de la Ley General de Salud? ¿Qué es el artículo 10 bis de la Ley General de Salud? ¿Qué es el artículo 10 bis de la Ley General de Salud? El artículo 10 bis de la Ley General de Salud? Exacto, mencionan que en Zaragoza y en toda la región alrededor de la región de Aragón, pues es muy difícil encontrar hospitales públicos o médicos o enfermeras que asistan a las mujeres en esta operación. Entonces las fuerzas conservadoras, fíjate, están utilizando este tema de la objeción de la conciencia para limitar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Y ahí es donde entra el tema de México, que me parece muy interesante. Primero, la corte hace unos días, tú lo dices bien, descriminalizó, declaró inconstitucional que se criminalice a las mujeres. Que metan a la cárcel a las mujeres por abortar. Y a los médicos y personal sanitario que las asistan. Hay solamente cuatro estados de la República donde está despenalizado el aborto. Así es. Pero hay 28 en donde no. Exacto. Entonces, bueno, las mujeres podían ir a la cárcel por realizarse un aborto. Y entiendo que hay mujeres en las cárceles en México por haber realizado un aborto. Lo que dijo la corte, esto es inconstitucional. Muy bien, primer paso, entonces no se mete a la cárcel ni a las mujeres que aborten ni al personal médico que las asista. Y a esta semana lo que hemos visto es a la corte hablando del tema, como tú dices, del artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Que dice que los médicos tienen el derecho a la objeción de conciencia. Eso dice ahora el articulado. Exactamente. Pero entonces lo que dicen los ministros, oiga, no puede estar definido la objeción de conciencia así de general. Tiene que haber límites a la objeción de conciencia. Porque si no, nos puede pasar lo que dice el artículo del New York Times del día de hoy. Es decir, que una mujer vaya a interrumpir el embarazo y no encuentre en un hospital público o privado quien se lo realiza porque todos son objetores de conciencia. Entonces, hay que ponerle límites. Por ejemplo, la corte menciona el derecho es un derecho individual, no institucional. ¿En qué sentido? Que el médico A o B o C puede decir, sí, yo soy objetor de conciencia. Pero el hospital del Seguro Social o del Issste o la clínica privada no puede decir, este es un hospital de objeción de conciencia. Sino que tiene que haber en ese hospital médicos dispuestos a hacer, médicos que no estén dispuestos a hacerlo, pero médicos que también sí estén dispuestos a hacerlo. Para no contravenir el derecho que tienen las mujeres a interrumpir un embarazo. Entonces, en ese sentido, también aquí el problema, y por eso es fascinante, Pepe, es que el poder judicial, en este caso la corte, no puede legislar. Y entonces no puede poner ellos los límites a la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué hacen? Exhortan al Congreso a legislar. Fue lo que hicieron. Sí, así es. Hoy enviaron un exhorto en una discusión que duró cerca de media hora, no demasiado, para que no haya temporalidad. Pero que el Congreso tenga tiempo suficiente para emitir nuevos parámetros. Es decir, reformar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, toda vez que se considera que ese artículo, donde se le da privilegio a los objetores de conciencia, quede... Quede bien establecido, Pepe. Por ejemplo, esto de que haya objetores de conciencia, pero haya otros médicos que sí estén dispuestos a hacer el procedimiento. O, por ejemplo, otro límite que mencionaron en su discusión los ministros, es que los objetores de conciencia no pueden hacerle al paciente juicios morales o religiosos. No pueden decirle, oye, lo que tú estás haciendo está mal, esto va en contra de las leyes de Dios. En fin, eso porque eso es emitir un juicio que las mujeres, pues, desde luego, en esta terrible situación de que tengan que ir a interrumpir un embarazo, ya de por sí ir a hacer un aborto es terrible. Pues imagínate que el propio doctor o las enfermeras, pues, estén insistiendo o le traten de insistir a la mujer que no lo haga, ¿no? Ahora, la conclusión al momento es que el artículo 10 bis, como está, sigue vigente. No, está invalidado por la corte. No lo declararon inconstitucional, pero lo declararon inválido. Ese es lo que dice el comunicado de la corte, Pepe. Que como está, está inválido porque está muy vago y tiene que tener límites. Así lo entendí. Y hace el exhorto al Congreso para que lo dice sin límite de tiempo, sin un plazo perentorio, decida. Así es, y ahí el legislativo, vamos a ver qué tanto imperan las fuerzas liberales o conservadoras en el Congreso. Porque, mira, lo que estamos viendo es una ola liberal por parte de la corte de liberalizar, de legalizar el aborto. Pero, pues, va a venir, como ha venido en otros países, la reacción conservadora. Y vamos a ver si los conservadores, pues, logran parar esto en el Congreso para, como pasa y como dice el artículo de New York Times hoy, en España o en Italia, que están utilizando este vehículo de la objeción de conciencia para limitar en la práctica el derecho que tienen las mujeres a abortar. Finalmente, todo esto, Leo Sin Germán. Muy bien. El derecho de la mujer, muy bien. El derecho de la objeción médica, muy bien. Sí. Y el derecho de los no nacidos, ¿quién lo defiende? Ah, Pepe, pues ahí te estás metiendo en él, uno de los grandes temas en el tema del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo. Porque la pregunta es cuándo el producto de una gestación empieza a ser una persona. Y ese es el gran tema que ya discutió, por cierto, la Corte, la Suprema Corte de Estados Unidos. Cuando el producto empieza a ser una persona y, por lo tanto, tiene derechos también como lo tiene la mujer, ¿no? Y ese es un tema fascinante, Pepe, porque yo soy, y he leído mucho al respecto, te lo puedo decir, me convence a mí el argumento de que un producto de una gestación no comienza como piensan muchas, gente sobre todo religiosa, que empiece en la concepción, una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Yo no creo eso. Sí están vivos esas células que se han sido fecundadas, pero yo no las considero una persona. Cuando las considero una persona, y este es el argumento que a mí me convence, cuando empieza a haber actividad cerebral, Pepe, cuando empieza a haber conciencia. Y déjame ponerlo de esta manera, y se puede medir, ¿no?, cuando el cerebro se empieza a formar en ese producto de la gestación y puedes empezar a ver cuando hay actividad eléctrica en esa persona y, por lo tanto, ya la puedes considerar como una persona consciente. Déjame ponerlo de otro lado. ¿Tú crees que una persona que ya perdió la actividad cerebral, es que tiene muerte cerebral, gente ya mayor que en un accidente o por enfermedad perdió ya la actividad cerebral, ¿está viva o está muerta, Pepe? O sea, puede estar viva en el sentido de que la mantienen con el corazón y los pulmones y, en fin, están funcionando, pero ya no tiene conciencia, Pepe, ya tiene muerte cerebral. ¿Esa es una... está viva esa persona? ¿Tú qué dirías? ¿No te gustó? ¿No te gustó que te lanzara de regreso la pregunta, verdad? No, la fichada. No, la fichada. Pues es... muchas gente piensan que ya no, que esa persona ya tiene muerte cerebral y, por lo tanto, pues ya está muerta. La sumamos que está muerta, ¿no? Pues lo mismo pasa con un feto, con un, digamos, no sé cómo llamarlo. Me hiciste pensar en Michael Schumacher, este piloto de la Fórmula 1. Ah, está. Que quedó en una condición prácticamente de vegetal. Sí. Te lo menciono porque está de mola. Y ya está vivo. Digo, lo mantienen vivo. Lo mantienen vivo de manera artificial. Así es. ¿Es eso vida? Entonces ya no es una persona. Pues bueno, cada quien tiene sus definiciones, pero en el caso... Es lo que me estás queriendo decir. Sí, 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 es lo que te estoy queriendo decir. Pues sí, este... No sé tú, pero yo... La pela, la... Si yo perdiera mi muerte cerebral, yo tengo escrito con mi notario que a mí me desconecten y me voy y ya. Ya me morí, ni modo. Es parte de la vida. Pero lo mismo, utilizo este mismo símil para decirte cuándo podemos decir que ya tiene derechos esa persona, ya se puede considerar esa persona, ese producto de la gestación, cuando tiene, yo creo, actividad cerebral. Es un tema muy polémico, Pepe, muy controversial. Muchos dicen no es desde la concepción, otros dicen no es cuando ya el bebé... Por ejemplo, hay otros que dicen cuando el bebé ya puede vivir fuera de la madre, ¿no? Este... Todavía hay gente que dice... Yo me quedo con lo que tú decías de la actividad eléctrica cerebral. Sí, me convence ese argumento, ¿no? Bueno, es uno de los argumentos. Es uno de los argumentos. Y ahí está la discusión. Desde luego, cuando comienza la vida, pero no la vida pensando en que las células están vivas, sino cuando puedes decir esto ya es una persona y por lo tanto el Estado le debe de dar derechos igual que a la madre. No se trata de sacar el bulto a la discusión, pero tenemos que ir a un corte. Ah, no, no, bueno, me encanta este tema, pero pues... Le seguimos cuando tú dispongas. Cuando tú me digas, Pepe, tú eres el jefe, con mucho gusto le seguimos. No, de ninguna manera. Porque a mí es un tema fascinante de políticas públicas, de derechos, de moral, de religión, que tiene que ver con todas nuestras... No es que yo esté a favor del aborto, o sea, yo estoy a favor de que cada mujer individualmente decida. Muchas decidirán, yo no quiero abortar, pues perfecto. Creo que es la decisión más difícil para una mujer. Para todas las mujeres, Pepe. Así es. Nosotros los hombres... Para todos los seres gestantes. Nosotros los hombres ni nos los podemos imaginar. Pero entonces que cada mujer decida de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a sus valores. Y no que el Estado les prohíba y menos que las criminalice, Pepe. Gracias, Leo. Gracias a ti, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx